Estoy trayendo tu plátano para ti, Cacacho Vete agarrando ya tu mazo Oye, Lenny Saloín, agarra este mazo Cheril Trigoso, quiero verte bailar, Cheril No, Cheril, anima a Cheril Doña Nati Malafa y el tsunami, la guarapera Doña Nati Malafa y el tsunami, la guarapera En el día que tengo a la poñera, no, chita gallera En el día que tengo a la poñera, no, chita gallera Corbatas y tacones, conectados, Michirle, Yuri Todo el mundo la conocemos, un gran chichín igual Todo el mundo la conocemos, un gran chichín igual Cuando haga nadie en el mazo no lo deja descansar Cuando haga nadie en el mazo no lo deja Fuerte está la foto Doña Nati Malafuaya Fuerte La gachera por allá, la gachera por aquí Doña Nati Malafuaya ya no puede ni dormir El del Quispe Mátame de hambre pero no le sé Iberroy Iber Para mi hermano Barrabás ¿Dónde estará Barrabás? Le abandonó A ver, por acá tengo saludos Góselo y mí Gáinelo Oye Ricky Ajá Vaya a esconder tu apiacho Cuidate barra doña Nati Te va a hacer patalear Para mi genelina de Ingeniero de sistemas de la UCB Para Elmero Ruiz y Walter Saucedo Con mucho cariño Para mi churra bella Alondra Senegal Donde quiera que estén Vaya salud Alondrita No escapa ni madú ni dos muadosas A champear No escapa ni madú ni dos muadosas A champear Si lo ven Algo viejito Como se pone a temblar Si lo ven Algo viejito Como se pone a temblar Todo el mundo la conocemos Su gracia sin igual Todo el mundo la conocemos Su gracia sin igual Cuando haga nadie en el paso No lo deja descansar Cuando haga nadie en el paso No lo deja descansar Por aquí Por aquí La gacera por aquí Doña Nati Managua Ya no puede descansar La gacera por allá La gacera por aquí Doña Nati Managua Ya no puede ni dormir Mariano Miguel Vázquez Tercipiro Maradón Ramiro La gacera de línea de recreo Y apupar Y la amenización Como lo goza Yul Vargas Maravigetalina de TRZ Tarapoto Rencara Allá nos vamos TRZ Tarapoto Rencara Al mirar de lejos Donde nos vamos Yul Vargas Somos EXPLOS Donde nos vamos Tres Tarapoto Tres Tarapoto Gracias por ver el video.